El pasado mes de junio, la conductora Adamari López protagonizó un escándalo tras revelar una supuesta cifra que ella habría solicitado para que su hija viera a Tony Costa dentro del reality La Casa de los Famosos Tos. Aparentemente se pusieron en contacto con la puertorriqueña al tiempo que ella solicitó 70 mil dólares para que ambas viajaran a México, según chismes no like. En La Casa de los Famosos Tos está el momento de la sorpresa, o sea, les lleva un video donde está la familia, la persona más importante de su vida en este momento. Entonces dijeron, ¿por qué no mejor traemos a Alaya, la hija de Tony Costa con Adamari López? Pero Adamari dijo, ok, yo llevo a la nena a México para que vea a Tony Costa, pero quiero 70 mil dólares. Pasaje en primera clase. No sé cuántas cosas más pidió la señorita. Hotel de primera para ella y la nena, revelaron en el programa de espectáculos. Al parecer, la cadena televisiva no había estado de acuerdo no solo con el pago, también con todas las exigencias que hizo la madre de Alaya para que ella pudiera compartir unos minutos con Tony, quien lleva más de 70 días aislado. Telemundo pegó el grito en el cielo y dijo, que, no querida, está bien, ya tenemos writing y no hace falta mucho más. Mejor nos ahorramos esa plata para contratar a los de la casa de los famosos tres. Mejor traemos a la persona que más le importa ahora a Tony, que es esta, Evelyn Beltrán, agregó Javier Seriani. En chismes no like, revelaron que la producción también había evaluado la posibilidad de llevar a la novia de Tony Costa a reality. Sin embargo, parece que los planes cambiaron, por todo lo que habría hecho López, debido a que su hija también ve el programa para estar pendiente de su padre. ¿Quién trabó la negociación de que Evelyn Beltrán no sea la sorpresa de Tony Costa? Se dice que aparentemente Adamari López hizo todo lo importante para que Evelyn Beltrán no sea la sorpresa de Tony Costa. Y al final trajeron un video con la hermana, la madre y la sobrina. Nada que le interese el reemplazo de Evelyn Beltrán, añadieron.